Atención, con esto te pueden quitar 100 mil, 200 mil, incluso hay casos documentados de cantidades mayores, no es un tema menor. Y te voy a contar el caso de una persona cercana a mí, que la dejaron bien endeudada, con deudas que uno se tardaría meses, incluso años en poder pagar, con un problema muy grande que a cualquiera le puede pasar. Imagina que estás tranquilo y llegan y tocan en la puerta de tu casa, tú sales para ver quién es y es un servicio de paquetería, abres y te dicen traigo un paquete que viene de una tienda departamental. Te dicen que hay que firmar y que es una tarjeta de crédito, pero en ese momento dices yo no pedí ninguna tarjeta de esa tienda departamental, quizá yo nunca compro ahí, lo más natural sería rechazarlo, esto está equivocado. Pero lo raro es que justamente el documento que te pidieron firmar viene a tu nombre, tu nombre completo, tu dirección, al parecer te tiene identificado, todo cuadra. En ese momento la persona que conozco dijo, tengo dos opciones, la puedo rechazar, pero qué tal si realmente si es una tarjeta que tiene mis datos, que sí está para mí y entonces se la llevan ahí en la paquetería y le dan un mal uso. O la puedo aceptar, la puedo destruir o incluso la puedo llevar como evidencia de esta tarjeta me la acaban de entregar, no la voy a utilizar, es una tarjeta nueva. La aceptó y dijo, voy a hablar a esta tienda departamental, a su call center para cancelar, no desde los teléfonos que vengan en esa carta, sino directamente buscó en internet el teléfono oficial. Y en esa llamada les dijo, recibe una tarjeta que no reconozco, que no la voy a utilizar, no la quiero, si es que la tienes activa, cancélala. Y ahí empieza la historia de terror. Le dicen, sí, efectivamente tenemos esta tarjeta, su nombre, pero no la vamos a poder cancelar, porque usted ya realizó compras por 50 mil pesos con esta tarjeta. Si bien no con esa en específica, esa es una personalizada, pero le entregamos hace unos cuantos días una versión preliminar donde gastaste esos 50 mil pesos. Esta persona se quedó fría y dijo, algo anda muy mal aquí, alguien pidió un crédito a mi nombre, ¿será el único crédito que han pedido? Y entonces fue una fuente donde se pueden consultar todos los créditos que se tengan. Y rápidamente va y descarga el reporte en el buro de crédito, porque ahí viene el listado de los créditos bancarios que se tengan y no bancarios, así como el estatus. Y ahí van a aparecer todos los históricos, los actuales y los antiguos. Y entonces en ese momento rápido trata de buscar algún crédito que no reconozca. Aquí tapo la información por sensibilidad de la persona. Y al parecer todos los que estaban ahí lo reconocían, no parecía tan malo, aunque estaba este crédito muy reciente. Pero fue a ver otra sección en ese reporte que le avisó que lo peor estaba por venir. Hasta abajo, en esta sección que estoy tapando, tiene el detalle de consultas de los últimos meses o de los últimos años. ¿Quién ha revisado el buro de crédito? ¿Qué instituciones financieras o no bancarias que otorgan crédito le han echado un ojo? Que es un requisito que muchas de ellas tienen previo a otorgar un crédito. Y esta persona que conozco se queda sin habla. Un listado muy extenso de muchas instituciones financieras que no conoce. Microfinancieras, tiendas departamentales, sociedades financieras populares, empresas fintech. Un listado muy amplio. Alguien fue a pedir créditos a su nombre en más de 10 lugares distintos. Ya se había encontrado uno donde sí lo habían otorgado. ¿Qué habrá pasado con los otros lugares? Y en este material no solamente te voy a contar qué fue lo que sucedió con mayor detalle, sino qué debió de haber hecho, cómo lo pudo haber evitado, cómo se está solucionando una vez que ya se identifica el problema. Y algo que te voy a pedir es que me ayudes con una manita arriba, con algún comentario, porque esto me ayuda a que este video llegue a muchísimas más personas, porque no es el primer caso. Hay muchísimos que están sucediendo. Resulta que en el listado de las instituciones o tiendas departamentales que habían consultado su bro, aparecían algunas no tan conocidas, pero había el nombre de una tienda departamental, algo famosa. Entonces lo que hizo esta persona es voy a ir al menos a las que conozca para ver cuál es el estatus. Llega a servicio al cliente y resulta que ahí dieron un crédito de 150 mil pesos. Y hasta le empiezan a enseñar, sí, mira, tú te lo gastaste, hiciste todas estas compras, compraste inmediatamente que se te dio el crédito, compraste muchos celulares, consolas, televisión, y te gastaste en un lapso de menos de una hora los 150 mil que te dijeron. Cuando les hace notar que estas compras no las hizo, que es algo fraudulento, entonces se empieza a ver algo de hermetismo de la tienda. Ah, entonces sabes que no te podemos dar mucha información, no podemos atenderte hasta que haya algún requerimiento legal. Y ahí está el paso número uno, se tiene que levantar un reporte en la fiscalía para decir todo lo sucedido, cuáles son las tiendas, los montos y dar muchísimos detalles. Acto seguido, mi conocido dijo, pues voy a ir a la Conducef, ahí voy a meter una queja, pero también resulta que la Conducef solamente iba a atender la mitad de las transacciones, las que tienen que ver con el sistema financiero, porque las que no, no es con la Conducef directamente. Para tiendas departamentales iba a aplicar la Profeco. Y eso empieza a complicar un poco la situación, ver algunos temas con la fiscalía, algunos temas con la Profeco, otros con la Conducef, con procesos independientes que pueden tardar muchos meses. Y afortunadamente, en este listado que te platico no había grandes bancos. Esto por una razón, porque ya se empezaron a sofisticar, porque había muchos de estos casos, y entonces ya tienen, por ejemplo, un sistema de huellas. Pero en algunas tiendas departamentales o financieras más chicas, todavía no lo tienen. Algo que es una realidad es que para cualquier crédito grande de alguna tienda departamental, algo que deben de pedir es el buro de crédito, porque tiene mucha lógica. Por ejemplo, tú le prestarías a un amigo, a un vecino tuyo, una cantidad importante, 100 mil pesos, 150 mil pesos, si sabes que esa persona no paga, ya está endeudado con mucha gente, que tiene problemas financieros, tú le prestarías, digo, a lo mejor si es alguien muy cercano a ti, hasta se lo regalas, pero no vas a estar cuando sabes que es muy probable que no te paguen. Lo mismo hacen las tiendas departamentales, las financieras. Dicen, ok, antes de prestarte una cantidad importante, voy a revisar cómo estás en el buro de crédito. Acuérdate que el buro es el reporte de si estás bien, de si estás mal, de si has tenido atrasos y vienen muchos años de historia. Entonces eso es algo natural que lo van a revisar. Una que otra financiera chiquita te dice te prestamos sin buro, pero muchas de esas o puede que no sean reguladas o puede que sean cantidades muy chicas. No van a ser préstamos muy grandes sin revisar buro y te ponen ahí que es muy fácil. De hecho, hasta yo tendría cuidado con ellas. Entonces algo que debió de haber hecho esta persona que conozco, que ahorita te sigo contando la historia, es contratar dos servicios específicos del buro de crédito. Una cosa es pedir tu reporte, que se puede sacar una vez al año de forma gratuita, luego te cobran. Pero hay dos muy específicos que eran bien importantes para este tipo de casos. Que por cierto, también es mi obligación compartirte este dato, que está de hecho publicado en la página oficial del buro, que habla de una filtración de información. Y lo que dice es que efectivamente hubo una filtración de datos que eran de siete años hacia atrás. Es decir, información del buro al final la estaban vendiendo. Aquí en el mismo comunicado nos dice que de manera ilegal. Aquí lo indica datos que habrían sido obtenidos de manera indebida. Y ellos dicen, mira, sí hubo este percance, pero son datos antiguos. Tema bastante delicado. También nos dicen que la base actual sí está protegida, que no está alterada. Y que por esa razón es lo que yo intuía, pero ya lo estoy confirmando aquí. Nos dan ciertas herramientas, ciertas estrategias. Reporte de crédito, alertame y bloqueo. Estas dos estrategias yo ya las tengo desde hace varios años atrás. De hecho, ya han sido mencionadas aquí en el canal, pero tenían costo. Al menos la segunda. Me parece que alertame no, pero bloqueo. Yo pagaba de forma trimestral. Tenía que meter mi tarjeta y pagarle a buro porque me bloquearan cada tres meses. Me avisaban, oye, ya se va a volver a desbloquear. ¿Quieres volver a pagar? Me metía y pagaba. Pero creo que a raíz de esto, del manejo indebido que mencionan en su propia página, están gratuitos. Y yo creo que estos servicios deberían de mantenerse gratuitos siempre. Porque al final es nuestra información. Nosotros podríamos decidir, oye, quiero que se tenga acceso a ella o no. El hecho de poder bloquear o controlar nosotros la información, creo que es lo más justo. Pagar porque se bloquea nuestra propia información, creo que sí, era un tema que no era tan cómodo. Pero bueno, están gratis. Esperemos que así los dejen. Y ahorita te digo cómo nos van a ayudar. Pero alguien en estas alturas podría cuestionar, oye, entonces, dado ese tema de manejo indebido de información, voy a tener que contratar unos servicios ahí. Bueno, a ver, la información ya está. Si tú tienes un crédito o has tenido un crédito, estás en el buro. Así lo hayas pagado siempre en tiempo, hayas atrasado o no lo hayas pagado. Tus datos ya están en el buro. Lo que vamos a hacer es cómo se van a manejar esos datos. Y te voy a enseñar las dos herramientas. Alértame, lo dice ahí el nombre. Recibe notificaciones ilimitadas gratis. Eso es fundamental. Que te manden un correo avisándote de algún cambio en tu reporte. Oye, que alguien está autorizando una línea de crédito mayor, que hay un nuevo crédito, que alguien hizo una consulta. Fíjate desde las consultas, no necesariamente hasta que se otorga el crédito. Yo justo cuando he llenado alguna solicitud de crédito históricamente, que la lleno online o voy a alguna sucursal, en automático me llega un correo y me dice, tal institución financiera está solicitando acceso al reporte. Oye, se autorizó algún cambio, me lo notifican. Entonces yo rápidamente reviso y digo, sí, sí, lo hice yo. Y si no, en ese momento tomo acción antes de lo que le pasó a mi conocido, donde había ya un listado de muchísimas microfinancieras tiendas departamentales. A lo mejor en la primera se pudo haber cachado. Y la segunda, la que se llama bloqueo, para mí es la más importante. La otra es que es un sistema de alertas, es bastante útil, pero bloqueo nos va a dar el control. Con eso tú vas a tener el control y vas a prender y vas a pagar tu buró. Es decir, lo vas a tener apagado siempre. Así lo deberíamos de tener, o así lo tengo yo. Siempre apagado. Oye, quiero pedir un crédito, quiero una nueva tarjeta de crédito. Ya estoy haciendo la solicitud. Te metes al reporte del buró y entonces lo prendes. Y con eso ya tiene acceso el banco. Luego, una vez que ya te lo autorizaron, o de hecho si es algo inmediato, si va a tardar unos días, con que hagan la consulta una vez que eso lo pueden hacer inmediatamente, lo vuelves a pagar. Y ya apagado tú tienes el control. Si en algún momento pasa esto que te estoy platicando, una situación similar, y entonces muchas financieras y la tienda departamental empiezan a querer revisar para otorgar el crédito, va a estar apagado. Y es más, si lo llegan a autorizar un crédito grande sin haber revisado el buró, ahí tú tienes muchas herramientas para decir, oye, ¿por qué autorizaste este crédito tan alto sin haber consultado el buró? Que muchas veces es parte de la normatividad. Las mismas tiendas departamentales en sus procesos lo van a consultar. Y con eso vas a tener una buena herramienta a tu favor. Ahora, ¿dónde estuvo el problema de raíz? Estas son algunas estrategias defensivas. En la filtración de datos, en la filtración de la identificación. Porque en estas tiendas departamentales sí tenían la identificación, que luego se descubrió en una que fue alterada y que habían modificado la foto y se convirtió en algo muy complejo ya cuando vino el apoyo de la fiscalía, todo lo que te he platicado. Pero la filtración de esa tarjeta. Y mira, a ver si te sientes identificado. Vas a un fraccionamiento, hay una entrada y te dicen, dame tu identificación y entregas la credencial para votar. En la promoción de un restaurante que el cumpleañero no paga, pero hay que sacarle una copia a tu identificación para justificar ese 200 pesos, 300 pesos de la comida. Que para la renta, el balón, ¿quién deja su identificación? Y lo mismo pasa con datos sensibles. Para muchas cosas te empiezan a pedir datos. Que dame tu correo, que dame tu teléfono, dame qué tarjeta tienes. Hay muchas metodologías que usan hoy en día y tenemos datos regados por todos lados. Hoy los damos muy fácil. Entonces, creo que vale muchísimo la pena ser más exquisito con nuestros datos personales, con nuestras identificaciones, no entregarlas por todos lados. Porque esta historia que te platico ha dejado endeudada a esta persona por más de 400 mil pesos. Algunos ya se solucionaron con las inconsistencias que se han ido encontrando, pero no todos. Ahora, déjame darte un gran tip de cierre. Existe algo que mucha gente no sabe que se llama derechos ARCO. Es por unas siglas. Acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Esos son derechos que tenemos nosotros de cómo se tratan nuestros datos. Y el de cancelación lo dice el nombre. Oye, que una empresa con la que tuviste relación, hiciste alguna compra, era un gimnasio en el que estuviste escrito hace tiempo, no sé, tiene datos tuyos. Y quieres que los eliminen, vas a mandarles un correo para que cancelen. Pero no solamente, oye, por favor, cancela mis datos. Tienes que mandarlo donde está el aviso de privacidad, donde te mencionen. Casi todas las empresas, tiendas departamentales van a tener algo que se llama aviso de privacidad. Luego te lo dicen hasta por teléfono y dices, ay, ¿qué es eso? Marca uno para consultar el aviso de privacidad. O dicen, en nuestra página está el aviso de privacidad. Ahí te dice qué área específica recibe estas quejas o estas solicitudes para cancelar nuestros datos. Y es bien poderosa. Oye, no quiero que me mandes publicidad. Oye, quiero que canceles mi información. Obviamente, si tienes un servicio, hay algunos que requieren tener cierta información. Pero, por ejemplo, ya se terminó la relación. Quiero que canceles, mandas un correo donde te digan que reciben estos datos. Y con eso ejercemos nuestros derechos. Es más, no sabes qué datos tienen de ti. Diles el de acceso. Oye, quiero tener acceso a mi información. Y también es nuestro derecho. Conclusiones y pasos prácticos. Uno, cuando termine este video me vas a poner la manita arriba, un comentario. Y después vas a ir a activar bloqueo y también alertame. Dedícale cinco minutos a esa actividad. Porque te puede ahorrar de que te metan un gol de 400 mil o de cantidades mayores. Dos, a partir de ahora vas a ser mucho más celoso con tus datos. Si alguien te pregunta información que no necesita y te da a cambio el 3% de descuento en esta compra, pero lléname todo este formulario, quizá yo no lo aceptaría. Tercero, cuida tus identificaciones, sobre todo las oficiales, las que tienen más validez. Oye, que vas a entrar a un fraccionamiento que es para la renta del balón. Oye, pues ahí usa otro tipo de credencial. Buen pretexto para sacar la membresía de Costco. Y si te llega a pasar algo de esto, Fiscalía, Conducef, Profeco, meterte a tu buro de crédito, llamar y buscar a todas las instituciones financieras y no financieras departamentales que hayan consultado tu buro para alertarles que no eres tú. Si tienes alguna duda o sabes de algún caso, alguna historia o algo que pueda ayudar a complementar esta información, con todo gusto, ponmela aquí en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Espero te haya gustado este review informativo. Recuerda analizar y comparar muy bien, porque tú serás el único responsable de tomar una decisión bien fundamentada.